Cuando olvide código de bloqueo iPad, ¿cómo desbloquear iPad si no recuerdo la contraseña? No te preocupes, aquí tenemos dos soluciones para quitar iPad bloqueado. En primer lugar, conecta iPad al ordenador. Solución 1. Desbloquear iPad sin iTunes. ChannelShare for YouKey es una herramienta conveniente y fácil para usar. Según la construcción, entrar iPad en modo de recuperación. Preciosa rápidamente el botón de subir y bajar volumen. Mantén presionado el botón de encendido hasta la pantalla permanece una computadora. Descargue el firmware correspondiente. Iniciar la herramienta para quitar bloqueo. Después de quitar el bloqueo, activar iPad según tu preferencia. Solución 2. Quitar iPad con iTunes. Solución 2. Quitar iPad con iTunes. Solución 2. Quitar iPad con iTunes. Después de entrar modo de recuperación, abrir iTunes, haz clic en restaurar iPad. Este paso va a borrar todos los datos de iPad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.